Este fin de semana se llevó a cabo la Brigada Médica por tu Salud, patrocinada por MBM Noticias, en la colonia Hermosa Provincia, parte del municipio conurbado de la Villa de Saachila. Las Brigadas Médicas por tu Salud tienen seis años realizándose llevando servicios de salud en distintas colonias y municipios dentro y fuera del estado de Oaxaca, apoyando a las personas en beneficio de su salud. Esta actividad es el esfuerzo de MBM Noticias en coordinación con un equipo de médicos de diferentes áreas, especialistas, presidentes de colegios, universidades como son la UAPJO y URSE, apoyando con sus estudiantes de la Facultad de Medicina, todos sumándose solidariamente a esta jornada médica. El pasado sábado se coordinó por MBM Noticias y con el apoyo del Comité de la Colonia y el Comité de Salud de Hermosa Provincia, de esta manera se pudo brindar el servicio médico a todos los vecinos de la zona. Se trata de un ejercicio social con enfoque humanista, sin fines de lucro ni partidista. Son los valores y principios de una empresa que quiere generar un cambio social a largo plazo y una sociedad más justa. El esfuerzo es el conjunto de médicos, somos un grupo de médicos de diferentes áreas de atención, especialistas, presidentes de colegios, se suman las universidades, la UAPJO, la URSE con diferentes áreas de atención y aquí la muestra de este trabajo en conjunto, poder llevar a la comunidad, en muchos de los casos, gente de escasos recursos, áreas de atención de especialidad que muchas veces ellos no tienen acceso a ese tipo de atención. La jornada se llevó a cabo con todas las medidas sanitarias y de seguridad para resguardar la vida de todos los presentes ante el COVID-19. Los servicios médicos otorgados de manera gratuita fueron en atención odontológica, extracciones, limpiezas en niños y adultos. También incluyó toma de glucosa y presión arterial, consultas oftalmológicas, consulta general, nutriólogo y atención psicológica. Se atendió de manera exitosa a más de 300 personas por parte del personal médico, quienes en todo momento estuvieron con la mejor disposición para otorgar de la manera más profesional los servicios médicos a los habitantes de hermosa provincia. El director de MVM Noticias, Víctor Nakash García, hizo un reconocimiento a la solidaridad mostrada en esta sexta jornada médica gratuita a las facultades de medicina de la URSE y de la UAPJO, a los comités y a las personas presentes, que gracias a ellos se logró con mucho éxito esta brigada médica por tu salud. El compromiso que tiene MVM siempre va a ser el mismo, ayudar a los que menos tienen, con apoyo completamente desinteresado. Aquí no hay ningún esfuerzo que se esté haciendo para alguna campaña política, para algún interés que sea otro que no sea, el que podamos ayudar a la gente que más nos requiere. Y lo vamos a seguir haciendo durante los próximos años también. Es un esfuerzo tremendo, enorme, en conjunto de varias instituciones. Está la Universidad Autónoma Benito Juárez con la Facultad de Odontología, está el Colegio de Enfermeras también, nos acompañan también algunas personas de la URSE, ayudando con algunas tomas de presión arterial y glucosa. Entonces somos varias instituciones las que unimos este esfuerzo y tratamos de que podamos hacerlo por lo menos una vez al año en los lugares o en los municipios que normalmente venimos. Las brigadas se seguirán realizando, esperando atender a más personas en otras colonias y de esta manera seguir con esta labor altruista que tiene una misión, la cual es apoyar a las personas que más lo necesitan. MBM Noticias